Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aqui andamos nuevamente En la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el famosismo juego Del garage amigos vamos a ver como nos va Esperemos si tenga muchos acumulados Esperemos si vengan buenos bonos Gracias a todos por el apoyo No sabemos si vayamos a ganar o perder amigos Pero le vamos a dar con todo Aqui en este segundo video Gracias a todo aquel que esta dejando su comentario Su like, gracias de verdad Por tanto apoyo que le brindan a Moneditas Oficial Recuerden que estoy compartiendo 3 videos diarios amigos Y este es el segundo Vamos a ver que tal nos va Contamos con 3.010 de credito Este es el credito que nos solto El primer video amigos La verdad estuvo bastante bueno Le jugamos al maximo y ganamos amigos Y pues vamos a ver como nos va En este segundo video, segundo juego Vamos a darle con todo amigos Apuesta maxima, esperemos y los acumulados Esten al tope Vamonos Ahí parece ser que ya tenemos llave gratis Y pues Lo único que falta es que toquen los bonos amigos En ocasiones podemos jugarle Mucho, mucho credito Y no nos va a soltar ni un solo bonus Vamos a ver que sale ahora Ahí anda 120 Vamos por un doblaje No señor 70, 90 Nos recupera el tiro Seguimos 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 jugando Ahí nos está bajando el crédito Ahí nos está bajando Los créditos amigos Vamos a ver si los podemos recuperar Ahí anda el bonus 70 Vamos a darle el doblaje al 70 3 Ay, ay, ay 140 amigos muy buenos Ese ya no 50 160 Con un 10 Ese va a estar bueno Vamos, vamos, vamos Ahí anda el bonus Nos recupera el tiro Y nos da 50 pesitos extra Como les comenté amigos En ocasiones el bonus No nos va a tocar en ocasiones el bonus Por más crédito que le ingresemos No va a dar Pero esperemos En esta ocasión Si salga amigos Para ver si podemos abrir el garage Poder llevarnos un buen premio Vamos a ver si podemos abrir todos los candados 100 Déjenme acomodar aquí el tripié Ahí está Vámonos Con un 2 200 pesos Muy buenos 100 Con un 6 Se fue con el 5 Amigos Con ese ganaba solamente Vamos, vamos, vamos Vamos 70 pesos Muy buenos Ahí está amigos Nos suelta los candaditos Vamos a ver como nos da Esperemos poder abrir todos amigos Tenemos llave gratis La llave gratis la vamos a utilizar hasta el último Para si se nos llega a atorar por ahí El Lo que viene siendo La decisión de tomar izquierda o derecha Poder abrirlo sin problema Vámonos con el izquierdo primero Ahí va Ahí va amigos Ahí va Vámonos con el derecho A ver si no la regamos Vámonos Ahí va Ahí va amigos Ahí va Nuevamente lado derecho Nuevamente lado derecho Ahí va amigos Ahí va Nos quedan dos Nos quedan dos amigos Otra vez Lado derecho Y Vamos por el garage Y La regué amigos La regué Solamente faltaba uno Y la llave gratis Iba a hacer su trabajo Para poder abrir El garage amigos Ni modo Recuperamos crédito inicio Como pueden ver Diez pesitos más Seguimos jugando Híjole no Que buena estuvo esa Pero Fallamos 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 Ese estuvo bastante bueno Chequense nomás Cinco acumuladores Por 90 Bueno Al máximo A ver 80 Con un 7 Vamos vamos De nuevo A empezar a llenar la llave gratis Amigos Ahí va el primero El primero Ah Ese estuvo bastante bueno Todos Todas las garrafas De aceite Y Nos da un 9 Amigos No nos dio oportunidad De doblar Le seguimos Le seguimos dando Este juego Es bastante solicitado En Los en vivos Amigos La verdad En las transmisiones En vivo Es la mayoría Que pide El garage Y pues vamos a ver Si aquí podemos utilizar La misma técnica Lado izquierdo Primero Ahí va Ahí va Yo digo que va a ser El mismo Amigos Esperemos Y funcione Ahí va Amigos Ahí va Ahí va Ahora si Me lo voy a brincar Para acá Amigos A ver si No la riego A ver si No la cambio Ahí va Amigos Nos queda una Amigos Nos queda una Y pues esta Yo pienso que va a ser El lado izquierdo Amigos A ver si podemos abrir El garage Ay Abrimos Todos los candados Amigos Vamos a ver Como esta El acumulado Vamos 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 Mira nomas Que buen Premio Amigos 9000 pesos Amigos 9000 pesos En el garage Amigos Como pueden ver Es un excelente Premio Amigos Super Pero super Premio Nos acabamos de llevar El día de hoy Por abrir Todos los candados Amigos Aquí en el garage La verdad Esta bastante Bueno este premio Y pues vamos A mandarlo a crédito Y seguir jugando Amigos Algo Bueno Amigos Algo Bastante Bien Seguimos No Últimamente La maquinita Anda con Tokio Amigos Ya nos había Castigado Lo que viene siendo Inicios Del año nuevo Amigos Más aparte Del 2022 Lo que viene siendo Todo diciembre Amigos Estuvo bastante Bastante Ajustada Y ahorita parece ser Que ya se está soltando Amigos Parece ser que ya se está soltando Como pueden ver Llegamos a 13 mil Pesos de crédito Y le seguimos dando Amigos Le seguimos Le seguimos dando Échale Échale 120 Vamos 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 A ver si pudiéramos Llegar a 15 Amigos A ver si pudiéramos Llegar a 15 Y finalizar video Funcionó Funcionó La neta Se volvió a repetir Amigos Lo que viene siendo Es la combinación De los candados Y pudimos abrirla Amigos Pudimos abrirla Falta Ver como está El acumulado De los De las cajitas Amigos Y pues vamos a darle Cajitas Ahora queremos cajitas Vamos 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 50 50 90 Nos recupera el tiro Nos da un 6 Me la voy a rifar Me la voy a rifar Con la carta número 2 Vamos Por 180 Algo bien El 3 El 3 Yo pienso Que va a ser la carta 3 Amigos Espero no fallar Vamos con 360 Y ese ya no Ese ya no La verdad está bastante difícil Seguimos jugando Es difícil Más no imposible Pero la verdad Pues para que arriesgarla Amigos 100 100 pesitos 100 pesitos Muy buenos Con el 7 Nos rifamos con el 7 Vámonos Y Ya me voy a calmar Un poco Amigos Porque me estoy Arriesgando De más Me estoy Emocionando Me estoy Dejando Llevar Por el premio Que tenemos Y pues Así es como Te empiezas A ir para abajo Con los créditos Amigos Mejor Le jugamos Tranqui Le jugamos Como es Apuesta máxima Pero Ya los doblajes Los voy a estar Pensando un poco Más Quiero entrar Al bonos De las cajitas Espero Y tenga buenos Acumulados Y no nomás Que los tenga Sino que los suelte Amigos Vamos 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 130 Este va a estar bueno 7 No No Mejor Mandamos a crédito Y aprovechamos Este tiro 50 40 Vamos 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 Este va a estar bueno 100 100 pesitos 100 pesitos Ahí anda Ahí anda Ahí anda el bonus Amigos Anda cerca Bastante cerca El bonus Yo creo que ya no tarda En caer Amigos Abrimos El garage Y Sin Llave gratis Amigos Ahí son 5 Otro 5 Se fue con el 4 Amigos Todas ganaban Menos esa Vamos 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 A ver Ese está bueno 200 200 Ya casi tenemos La llave gratis Con el 4 Y Se fue con el 2 Amigos Todos ganaban Menos ese Y digo que ya se va a ajustar Este juego Vamos a darle un ratito más Y después nos cambiamos Amigos Nos cambiamos A El siguiente juego El tercer juego Aquí nos acaba de soltar Las cajitas Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el acumulado Esperemos poder llevarnos Lo que esté El primer acumulado Amigos Que pudiéramos llevarnos Sería este Para llevarnos 1098 Vamos a ver Si podemos Abrir Esa Esa caja Y No amigos Ni modo Ni modo Fallamos Tanto Lo buscamos Y a la primera Nos sacó Así es amigos Así es En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Como pueden ver ahorita Ya nos está quitando El crédito Ya nos está bajando Ahí lo que viene siendo Nuestro crédito O nuestro premio Pero Nos vamos a retirar Y nos vamos a cambiar de juego A ver si pudiéramos Levantarlo un poco más Amigos Últimamente Nos ha ido bien La verdad No me puedo quejar Y pues Es recuperación amigos Recuperación de pérdidas Pasadas Así que Aprovechar Al máximo Vamos 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 Ahí está Amigos Ahí está Nos vuelve a soltar Los candaditos Y ahora Le voy a cambiar La jugada Amigos La voy a hacer En contra A ver Si pudiéramos Abrirlo Ahí va Ahí va amigos El primero Ya se pudo Ya se pudo Amigos Ya se pudo El primero Y no Nomás la primera Nos soltó Amigos Pero de igual manera Soltó Buen premio 540 Muy buenos Ya casi Tenemos la llave Gratis Ese estuvo Bueno 170 Con un 4 Se fue con el 3 Si Todos ganaban Menos ese Amigos Me estoy confiando De más en el doblaje Amigos La verdad Ya tenemos llave gratis Ya tenemos llave gratis Amigos Le seguimos dando Si no Si no nos llevamos El acumulado De las cajitas El día de hoy Amigos Vamos a dejarlo Para un video De mañana Y volver por ese Acumulado Amigos Esperemos Si todavía se encuentre Para poder Llevarnos Algo bien Hay buenos premios Hay buenos acumulados Y le vamos a estar jugando Al máximo Y con Tokio Amigos Para poder llevarnos Esos acumulados Aquí al canal De moneditas oficial Seguimos 20 Ahí está Ahí está amigos Nos vuelve a soltar Las cajitas Vamos por ese acumulado Si no Me lo puedo llevar Hoy amigos Voy a volver Y voy a volver Con todo Por esos acumulados Amigos La verdad Este está bastante bueno Pero todavía Le faltan 3 amigos Y aquí Solamente falta 1 Faltan 2 Faltan 2 amigos Para agarrar este Y sale el tremendísimo Policía amigos Ni modo Ni modo Seguimos Seguimos jugando Vamos 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 Eso estuvo bueno 130 Con el 6 Dale Dale 9000 9000 Que sea nuestro máximo Nuestro tope amigos Para poder retirarnos Con buen premio 9 9000 100 Vamos a bajarle La apuesta De 3 líneas Por 10 Ahí está Nos está soltando Amigos Nos sigue soltando En ocasiones Funciona bajar la apuesta Porque De igual manera Cualquier línea Que te caiga así Te la paga Por 10 amigos Chequen 30 Vámonos Vámonos A ver si Llegará a caer El bonus De las cajitas Para poder entrar Y llevarnos Ese acumulado Si no va a tener Que quedar pendiente Amigos Para el video De mañana Mañana Volvemos Volvemos Por ese acumulado Amigos A ver Lo va a finalizar Con 9000 9000 10 Para poder irnos Con 6000 pesos Extra O 6000 pesos Arriba Gracias por el apoyo De sus amigos Moneditas Oficial Y aquí andamos A la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Amigos Todas las redes sociales De Moneditas Oficial Nos vemos en la próxima Dejen bastantes likes Bastantes comentarios Y suscríbanse En todas las redes sociales Ánimo Y muchas gracias Por el apoyo Nos vemos en el tercer video Amigos Chao Amigos